Varios seguidores del canal me han insistido para que hagamos un video sobre los nazis en Colombia, por lo que hoy les voy a contar cómo la Alemania nazi se quiso apoderar del gobierno de Colombia durante la Segunda Guerra Mundial y no lo logró, adivinen por qué, gracias a la inteligencia de los Estados Unidos, en especial al FBI. Esto no es ficción, es historia de Colombia. Entre 1941 y 1945 hubo varios golpes de Estado fallidos en contra de los presidentes liberales Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo. Los conspiradores tenían el apoyo de los dictadores Franco de España, Hitler de Alemania, Mussolini de Italia. La idea era que Laureano Gómez asumiera el poder. Todos los intentos fueron descubiertos a excepción del golpe de pasto de 1944, gracias a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, porque los gobiernos de Santos y de López se alinearon con los aliados y estos no iban a permitir un gobierno nazi en su patio trasero. La primera conspiración fue contra el gobierno de Santos en 1941. Se descubrieron cinco cuadernos en poder de un suboficial del batallón guardia presidencial, que contenían todos los detalles. El ministro de gobierno José Joaquín Castro Martínez dijo que en el intento de golpes estaban involucrados 11 suboficiales del batallón guardia presidencial, unos 200 miembros del ejército y muchos civiles, entre ellos unos personajes claves, los ascensoristas de los edificios más importantes de Bogotá. Eso sí que fue una penetración profunda. Encontraron propaganda nazi en los sitios de las reuniones y uno de los ascensoristas confesó que el retrato de Laureano Gómez presidía la reunión, mientras que otro de los golpistas confesó que sería Laureano quien asumiría la presidencia cuando tumbaran a Santos. El embajador de los Estados Unidos escribió a su país contando los hechos y concluía que Desde los inicios de la Segunda Guerra Mundial, los liberales estaban preocupados porque el Partido Conservador estaba penetrado por las ideas totalitarias del eje y sabían que querían dar un golpe de Estado con el apoyo de las tres dictaduras europeas. Muchos dirigentes colombianos admiraron y hasta añoraron a Franco después de su muerte en 1975. Según un informe de inteligencia del FBI de julio de 1943, un grupo de oficiales del ejército y de la marina, un grupo de sacerdotes, abogados, destacadas personalidades y una masa de seguidores, ojo, de todas las clases sociales, volvieron a intentar otro golpe, pero fracasaron. Comenzarían con un alzamiento en diferentes ciudades para instaurar un régimen totalitario como el de Franco en España. La señal la daría una emisora de radio y hasta tenían listo un santo y seña que conocían los conspiradores para poder actuar de consumo. La emisora era la voz de Colombia y según los norteamericanos, actuaba de acuerdo con el siglo. Pero ese complot también fue descubierto y muchos de los militares involucrados fueron apresados por orden directa del presidente López. El que figuraba como jefe era un nazi barranquillero llamado Venancio Ferreira, pero solo cayeron los chivos expiatorios. Como no desarticularon toda la organización, estos siguieron conspirando. Se preparó otro alzamiento para un mes después, para el 3 de agosto de 1943. Con el mismo modus operandis, pero esta vez el santo y seña sería el asesinato del comandante de la brigada de Barranquilla. Otro informante arrepentido los denunció diciendo que Laureano Gómez era uno de los cabecillas más radicales. Y hubo otro intento al final de 1943 con el cuento de la religión católica, el antisemitismo, el nacionalismo, la lucha contra la corrupción política de los partidos y el resurgimiento de la Gran Colombia. Buscaban instaurar una dictadura. Otro informe del FBI dice que iba a ser a la hora del Tedeum del 31 de diciembre o muy temprano el 1 de enero, para acogerlos a todos durmiendo. El levantamiento sería otra vez en Barranquilla y la señal sería un corte general de energía. El ejército se tomaría el cuartel de policía para neutralizarla, porque la policía era de mayoría liberal. Se respetarían las vidas y propiedades de los extranjeros, pero acabarían con todos los judíos. Que en Barranquilla la colonia no es pequeña. Cuando tenían todo listo, llegó un cura jesuita a la ciudad y ordenó aplazar todo para el 6 de enero, porque los habían descubierto nuevamente. Pospusieron el golpe para el 9 de febrero, pero llegó un coronel a Barranquilla ordenando otro aplazamiento. Esa vez fue porque unas personalidades políticas, entre ellos Carlos Arango Vélez, liberal, casualmente el abuelo de Pastrana, y varios jerarcas de la iglesia, querían sumarse a la causa. Además, el presidente López había viajado a los Estados Unidos y creían que no volvería, aunque la realidad fue que pidió licencia para acompañar a su esposa, que tenía cáncer, para hacerse un tratamiento, desde noviembre de 1943 hasta mayo de 1944. Entre tanto, asumió el designado a la presidencia Darío Echandía. Cuando López regresó, arrancó de nuevo la conjura. Otra vez comenzarían en Barranquilla. Esa vez el aviso sería cuando un piloto de Avianca se tomaría el aeropuerto de Soledad. Otra vez todo comenzaría en la arenosa y seguiría hacia el resto del país. Pero volvieron a fallar porque metieron preso a Laureano por andar interfiriendo en una investigación judicial. Los conjurados se tomaron el hecho como una provocación y citaron en el Parque de la Independencia, que estaba situado en la calle 26, entre las carreras séptima y quinta, a una manifestación para el 10 de febrero, a las 5 y media de la tarde. Pero se les ahogó porque soltaron a Laureano y fueron cuatro gatos que salieron corriendo tan pronto llegó la policía. Otra vez postergaron el alzamiento para la primera semana de marzo. Pero lo volvieron a suspender, man que insistieron ordenando escuchar la radio en Barranquilla. Esta vez las consignas eran frases específicas sobre la Virgen de Chiquinquirá. Esa vez los revoltosos excluyeron a unos generales con la excusa de que aspiraban a la presidencia y actuaron con la asesoría de un alemán cuya especialidad era nada menos que identificar judíos. Cualquier parecido con la Alemania nazi es pura coincidencia. Por lo visto, lo que pensaban instaurar aquí era un régimen parecido al de Hitler en la Alemania nazi. ¡Uy, qué horror! Pero los Estados Unidos estaban decididos a no permitir que Hitler se tomara a Colombia. Por lo que fueron descubiertos y en junio de 1944 detuvieron a varios de los culpables. A pesar de que el embajador de los Estados Unidos, tranquilizado por el presidente López, transmitió a su gobierno que la situación estaba bajo control inclusive con el ejército en el tiempo que le quedaba al mando Laureano Gómez y los conjurados no le dejaron a López Pumarejo un solo día de sosiego. El 10 de julio de 1944 López fue detenido y hasta amarrado en pasto en lo que se conoce en nuestra historiografía como el golpe de paz. En estos mismos momentos se prepara una expedición acompañada por el ejército real para libertar al presidente López del sitio en donde lo mantienen prisioneros. En junio de 1944 López denunció en el Congreso que la situación de orden público era grave y acusó también a los dirigentes liberales sus copartidarios que estaban desatendiendo la solución a los verdaderos problemas nacionales. O sea, el partido liberal le dio la espalda al gobierno de López Pumarejo. Y mientras tanto los conservadores le exigían a López pruebas de su participación en el golpe de pasto y en la desestabilización del gobierno pues el presidente presentó dos veces su renuncia con la de sus designados como una contribución para lograr el acuerdo político que él había buscado sin éxito. Finalmente el Congreso aceptó la renuncia y eligió a Alberto Lleras Camargo para que terminara el periodo. Este se posesionó el 7 de agosto de 1945. Hasta aquí esta crónica de hoy. ¿Sabías que Hitler quiso tomarse a Colombia? ¿Te imaginas cómo habría sido tener un gobierno respaldado por semejante genocida? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Ayúdanos a compartir estas historias que las hacemos con todo el cariño para todos ustedes. Si te gustó este video dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva historia. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!